Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos al episodio número 34 de la Hora de la Inversión. Como siempre, con temas de calidad, ahora con la cereza del pastel, o como es el moño de los regalos, tenemos a Adela Sánchez Aude. Realmente yo estoy impresionado. Siempre está Doc con el momento, siempre está lista para la ocasión, y hoy tampoco es de excepción. Viene con un atuendo que ahorita la van a ver, alusivo, lógico, no al mes patrio, que mañana es el día, el día el 15 de septiembre, mañana es 15 de septiembre, que es cuando se da a las 11 de la noche el grito, pero no es el tema del día de hoy. El tema es que nos viene a platicar de algo muy bonito, de cómo era San Miguel, qué fue lo que vivía aquí en San Miguel, cómo fue cambiando, pero bienvenida Adela, muchas, muchas gracias por estar aquí en tu programa, en las historias inmobiliarias y en la Hora de la Inversión. Muchísimas gracias a ti, como siempre, un enorme gusto estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias Adela, guapísima. Déjenos sus comentarios, mira nada más qué atuendo trae el día de hoy, el atuendo patrio. Muchas, muchas gracias por alegrarnos Adela, por haberte venido así. Gracias a ti, Jesús. Mira, a ver, aquí traigo una serie de preguntas, pero quisiera empezar antes de que me digas, ¿cómo era San Miguel? ¿Cómo lo recuerdas Adela? Te voy a decir, desde que yo era una niña, como era San Miguel, muy agradable, muy tranquilo. Cuando era una niña, hace muchísimos años, no era tan grande San Miguel. Yo recuerdo que daba al atascadero, por el lado del atascadero, pasando los pocitos al atascadero. Y estaba el hotel, el rancho del atascadero. Del lado de la fábrica, la aurora, estaba hasta la fábrica y las casas de los empleados de la fábrica. Y del lado de la salida Celaya, hasta el cardo, donde está una fuente, pila, enfrente por ahí de la herrería Rosas. Sí. Y, ¿por dónde más? La calle de recreo hasta la cañadita de los aguacates, ahí ya no había más. Ya para arriba, ya no había nada. Ya no, completamente. Ya no, ya no. O sea que no era muy grande, o por lo menos es lo que yo recuerdo. Si era más grande, no era lo que yo veía. ¿Sí? Oye, y bueno, teniendo un patio de juegos tan enorme, que no había tanto, pues, ni tráfico, ni toda la gente yo creo que sí conocía, ¿qué jugabas? Pues era, qué bueno que me haces esa pregunta. Jugaba, como todas las niñas, mis vecinas y todo, que éramos muchísimas, muchísimos, pues, con las muñecas, a la comidita y todo eso, pero algo que se me hacía muy bonito, que todos disfrutábamos, era que los niños, los vecinos, nos reuníamos en las tardes-noches a jugar en la calle. Ahí nos íbamos, pero éramos muchos. Estábamos nosotros. Estaba enfrente los Olvera, al otro lado otros, que no me acuerdo cómo se llamaban. En la esquina había una cantina, una cantina, 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 en la esquina. Y después, en hospicio, estaban los niños, los Trujillo, enfrente los Rangel, otro Solvera, y en el callejón de los chiquitos, en la paralela recreo, mis queridos amigos y amigas, los Soria. Entonces, todos nos reuníamos en la esquina y, de hospicio y recreo, pues, a jugar. A los encantados, al engarrote se me hay, a las carreras, a ver quién ganaba. Y, pues, era muy bonito, muy agradable. ¿Cómo se organizaban, Adelia? Ah, pues, mi hermano, mi querido hermano Candio, que ojalá nos esté viendo, él era el que organizaba todo. A él le decimos Choli, es un sobrenombre que tiene desde chiquito, Choli. Él, pues, él nos organizaba, él decía que jugábamos. Y si ya estaban todos y él no, nadie jugaba. Tenían que ir, ya vamos por Choli, y ya, ya íbamos, ya íbamos, y ya estamos todos. Y él llevaba, que mi papá le daba, cuadernos, gomas, lápices, y al que ganaba en alguna competencia, le daba su, su premio, que era el lápiz, el cuaderno, sacapuntas. Ah, usted tenía la organización completa. Sí. Y eso era cuando estaban, pues, en el área, o en el horario de recreación, y luego las escuelas. Bueno, las escuelas estaban muy cerca, todo estaba muy cerca, porque San Miguel era chiquito, realmente. Y yo viví, y nací, viví en la primera calle de recreo, donde está ahorita mi oficina. Y la escuela, mi escuela, estaba en la segunda calle de recreo. Se llamaba Gabriela Mistral, ahora cambió de nombre, creo que es Heroínas, y era de niñas, nada más. No estaba muy cerquita. Entrábamos a las nueve, salíamos a las doce, volvíamos a entrar a las tres, y salíamos a las cinco, y a veces a las seis, porque nos quedábamos a hacer trabajos manuales para la exposición anual. Ok. Muy cerca de la Plaza de Toros. Muy cerca, sí. ¿Había corridas constantes? ¿Cómo era la actividad de la Plaza de Toros? Sí, había, había muchas corridas, y con toreros buenos, de los mejores, porque San Miguel siempre, como que se ha inclinado un poco por lo taurino, cosa que lo ha demostrado con tantos toberos que venían, y saliendo, salían toda la gente, a mí me encantaba salir a la puerta de mi casa, tu casa, y ver toda la gente que salía, muchísima gente, de las corridas de toros. Ahí en la Plaza de Toros, que ahorita ya casi no tiene función, bueno, después de la pandemia sí había actividad. Sí, 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 sí ha seguido habiendo, y te comento, me estoy acordando, que en esa época, cuando era una niñita, la puerta de la Plaza de Toros, pues no estaba muy nueva, que digamos, más bien estaba bastante vieja, y era muy común, que se salieran los toros, pero muy común, antes de las corridas, pues llegaban los toros un día o dos antes, y decían, cuiden a los niños, no los dejen salir, porque va a haber corrida, a ya sabían que era posible que se saliera, que se saliera algún toro, y se salió, un día te voy a platicar una anécdota, yo venía en la segunda calle, me recreo, no sé qué, y oigo que me gritan por las ventanas, corre Adelita, corre, y yo decía, pues corre, ¿por qué? y por acá otra vez, corre Adelita, corre, y que volteo, hasta la fecha, no se me han olvidado estos ojos, así, de un toro, así, se salió, se salió un toro, y estaba detrás de mí, no tan cerca, para ver, pero ya te iba a alcanzar, pero ya me iba a alcanzar, yo creo que no corrí, yo creo que volé, volé, porque me di un susto, bueno, no me acuerdo haberle visto los cuernos, pero vi, los ojos, con eso fue más que suficiente, corrí, y me di la vueltecita en la calle de hospicio, porque cruzar diagonalmente de hospicio, recreo, donde estaba la casa, se me hacía muy lejos, dije, no, me va a alcanzar el toro, di la vuelta, y me metí en una casa, y según yo cerré, por si el toro me había visto, imagínate, ahí me creé con mi corazón, ya te imaginarás, y, porque todo estaba abierto, las casas estaban, bueno, cerradas, pero empujadas, y entrabas, o tenían un hilito, y todas, todas, y se me jalabas, el hilito, y te metías, o sea, que ahí, era, pues no como ahora, pues eso, eso me pasó con el toro, ahorita que mencionas, de mucha gente Adela, y yo creo que la gente, que viene aquí a San Miguel, se da cuenta que, que pues las calles, están hechas para, para carretas, para caballos, para toros, que no es muy, muy común, ver toros, como el que te tocó, pero, pero, como era el tráfico, como era, había muchos coches, no, 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 cuando era niña, no había, bueno, si había, pero muy poquitos, recuerdo solamente, que pasaban por, por ahí, eh, un coche del, del doctor, Pim, Pim de Varganes, que en paz descanse, era el, es el que me acuerdo que pasaba, él siempre fue, la familia, siempre fue nuestros vecinos, porque vivían en frente, unas dos puertitas para abajo, en frente, entonces, era el único carro que, que veíamos, habrá habido más, pero, me acuerdo nada más de ese. Ok, sí. ahorita, ahorita, pues haciendo un poco de conjeturas, los niños, pues van incluidos, son parte del inventario, de las posadas, ¿cómo eran las posadas? Imagino que la comunidad y la convivencia, debe haber sido increíble, pero mejor platícame, cómo eran. las posadas eran muy agradables, muy, muy agradables, muy blanco, muy bonito, pasaban por las calles, ya depende por las que pasaban, te platico cuando pasaban por la calle de recreo, previamente nos decían, va a pasar la posada por estas calles, y, los niños, pues asaltábamos a los papás, para que nos dieran, para comprar dulces, fruta, y hacíamos aguinaldos, paquetitos con dulces, galletas, colaciones, todo eso, y, bolsas con fruta, cañas, mandarinas, cacahuates, guayabas, y, las aventábamos, por arriba de la azotea, porque pasaban, dos carros, uno, muy bonito, muy arreglado, con, con la virgen, en un, en un, burrito, como de madera, o algo así, escogían a una, alguna muchacha, muy bonita, que fuera, a mi hermana, la escogían siempre, mi hermana Leticia, salía mucho de virgen, y, a un muchacho, de San José, a un niño, de, de Ángel, y atrás, un camión, otro camión, lleno de, de gente, que previamente, porque no tenían, nada de improvisados, una música, tan bonita, de las posadas, y coros, coros, iba siguiendo, el carrito, de la posada, era tan agradable, y atrás, muchísima gente, mucha gente, también, siguiendo al carrito, y, les aventábamos, los agilandos, les aventábamos, la fruta, entonces, a mí, a mí, a mí, era muy agradable, muy bonito, fíjate que ahorita, se me pasó, preguntarte, de la famosísima, San Miguelada, me acordé, cuando me dijiste, que te iba, que venía atrás de ti, un toro, y no te habías dado cuenta, ¿cómo, cómo, cómo eran las San Migueladas, a mí, no me, a mí, no me tocó, se suspendieron, unos años, antes de llegar a San Miguel, no vine a, a ninguna, pero, ¿cómo, cómo fueron, o cómo, cómo te acuerdas de las San Migueladas? La gente que nos está viendo, primero, platícales, que era una San Miguelada, Adela. Una San Miguelada, era cuando, soltaban a los toros, estilo Pamplona, en la calle, y era una diversión, para la gente, que les gustaba muchísimo, y era una gran atracción, para San Miguel, pues mira, me acuerdo de la, creo que fue la primera, me atrevo a asegurar, que fue la primera, ¿sí? Salían de, de ahí, de, por enfrente de la parroquia, entre la parroquia del Javier de la Esplanada, y, salieron, por la calle de Correo, y subieron por la calle de Recreo, ¿sí? La calle de Recreo, pues era donde vivíamos nosotros, y todo el vecindario, toda la gente, pues de la, ya, ahí ya era cuando estaba ya jovencilla, ya no era niña, era jovencilla, no recuerdo el año, que fue la primera, te lo voy a investigar, y, pues todos viendo por arriba, a que pasaran la, pues los toros, que eran muchos, había muchísima gente, pero mucha gente, entonces, venía el grupo de toros, que eran como, yo creo que como nueve, alrededor de diez, nueve, once, por ahí, y, pues persiguieron a, pues a la gente, entonces venían muy rápido, y había un grupo de muchachos, que ya no alcanzaban a llegar a la esquina, y se subieron a mi ventana, pero muchos muchachos se subieron, y otros estaban tan desesperados, que también se subían, pero se agarraban de ellos, sí, pero muchos, había muchos, y nosotros viendo por la azotea, y pues ni modo de decirles que no, y se empezó a desprender mi, mi ventana, la, la reja, se empezó como a desprender, y yo dije, Dios mío, pues se va a caer encima de ellos, pues no, afortunadamente, no se cayó, nada más la dejaron así, y como te diré, floja, floja, ok, ya después, a los dos o tres días, me encontré a, a un señor, don Domingo Jiménez, que en paz descanse, era un, haz de cuenta, un arquitecto, solamente le faltaba el título, pero hacía todo con, muy, muy bien hecho, tenía un excelente prestigio como persona, y como constructor, entonces me dice, mira Adelita, ¿cómo te dejaron tu, tu ventana? Le digo, pues sí don Domingo, y dice, ¿quieres que te la arregle? Y le dije, sí, me la arregló, me la dejó, perfecta, ¿cuánto es don Domingo? No, no, no es nada Adelita, entonces, pues en paz descanse, y ese era el tipo de personas que, que teníamos. No, pues, mira, antes de, Adela siempre trae sorpresas consigo, siempre, siempre, es como un estuche de monerías, y el día de hoy nos trae aquí un recorte, que es de un periódico original, que nos habla de un evento, del miércoles primero de mayo, a las nueve de la noche, en punto, entre paréntesis, nueve en punto, yo creo que alociendo a la puntualidad de latinoamericanos, diciéndoles, lleguen temprano, porque si no iniciamos sin ustedes, del año 1935, un evento de una noche de gala, que fue en el Ángela Peralta, con José Mujica, Mario Talavera, José, Sabre Marroquín, Lupita Gallardo, Pepe Ortiz, Pedro Vargas, y tenía, pues un programa muy nutrido, pero lo que me llama la atención aquí, y de hecho, de hecho lo que estábamos platicando, la moneda que se utilizaba, la galería costaba 20 centavos, el palco, el palco con seis asientos costaba 7.50, pero a lo que vamos es que, desde el principio sea para los niños, como nos comentabas, de lo divertido que ha de haber sido tu niñez aquí, después también adolescencia, y en cuestión del arte y de cultura, es impresionante, Adela, muchas gracias por permitirnos verte cada semana, traernos todas las historias, traernos todos esos recuerdos, esos anécdotas, tus propias historias y vivencias, ¿hay algo que quisieras agregar para tu participación del día de hoy? Pues no, nada más que consideré que te gustaría, conociéndote, que te inclinas mucho por la cultura, aquí lo voy a mandar a marcar, mira, para tenerlo aquí, sí, que te gustaría a ti, y al auditorio que nos ve, porque pues, qué bonito, no, ya desde, desde 1935, que viniera, pues, un José Mojica, que le encantaba San Miguel, por algo ha de haber sido, Pedro Vargas, que también le gustaba mucho San Miguel, como tú sabes, tenía su casa, pero, ¿qué te puedo decir? Pues, por ahora yo creo que, por mi parte es todo. No, no nos falta lo más importante, Adela, si nos está viendo las personas, y quiere, pues, tener realmente una compañía, y una guía, en la inversión inmobiliaria, porque es la especialidad, una de tus especialidades también, que es la guía inmobiliaria, eso, ¿dónde te pueden encontrar? No me lo vayas a dejar así, como que nada más, ahí encantados, y ¿dónde la buscamos? No, no, claro, gracias por recordármelo, claro que sí, pues, como todos saben, me dedico a bienes raíces, desde hace más de 30 años, ahí lo dejamos, es más de 30 años, y tienen, bueno, mi oficina está a sus órdenes, donde siempre, en la calle Recreo, número 13A, teléfono, 415-103-38-39, gracias. Muchas gracias, Adela, muchas gracias, por haber estado aquí con nosotros, muchas gracias a todos, que nos acompañan aquí, en la hora de la inversión, no, no se olvide de suscribirse, a nuestro canal, si lo está viendo en redes, si lo está escuchando en un podcast, si nos está viendo en cualquier otro lado, para que le pueda estar llegando este contenido, y si está pensando en vivir, en invertir, o en conocer realmente, toda la historia, que no solo trasciende, a la cuna de la independencia, que es una de las partes, sino a muchas otras cosas, que suceden, sucedieron, y seguirán sucediendo, aquí en San Miguel de Allende, mi nombre es Jesús Barrios, tuve el honor de estar aquí, con ustedes, en la hora de la inversión, Adela Sánchez Saude, y, nos vemos la próxima, este fue el episodio, ¿número cuál quedamos? ¿el 33? ¿5? ¿el 33, 34, ahorita lo van a ver ahí escrito, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!